Y se viene Hernán Díaz, el enganche de Hernán Díaz Sigue Hernán Díaz, viene para Ortega Cedrés, está esperando a Mato También crece cuando llega Almeida Fue penal eso, eh Fue penal, fue penal Fue penal sobre Almeida Marcó Ángel Sánchez No, con la mano, con la mano el jugador de San Lorenzo, Walter, observalo La mano arriba del hombre de San Lorenzo de Almagro y el penal que da Ángel Sánchez Cuando parecía que lo desacomodaban también a Matías Almeida No se puede creer, eh Penal de Cristian García, si no me equivoco A ver, ahí está Cristian García con Crespo A ver con esta toma Empujón o mano de Cristian García Cedrés y la gran oportunidad para River Va el penal y se termina el partido Esto es lo que está indicando el árbitro Esta es la única jugada que prolonga un partido Pero tampoco vale el rebote Acomoda el uruguayo Cedrés Le va a pegar con la pierna derecha Llega Cedrés por el triunfo River Cedrés Atajó Pacet Empataron River y San Lorenzo Uno a uno Atajó Oscar Pacet Silas para San Lorenzo Igualó Cedrés para River Y el propio uruguayo desperdició el penal Que le podía haber dado el triunfo al equipo de Pasarela Ahí está el uruguayo Que miren donde le pega Justo al centro del arco Como si hubiera intuido él que Pacet iba a elegir O el derecho o el izquierdo Como hizo Evani En la final del mundo Pateándole justamente al centro a Tafarel Pacet El héroe para San Lorenzo Su atajada Vale un punto Pasarela Juega a abrazarlo de inmediato